El Tango de la Pintura Vamos a la Pintura Vamos a la Pintura Vamos a la Pintura Vamos a esa A ver qué tal se siente ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo también, güey Yo no debería estar aquí, cabrón Ay, ya, joven, ni se llame, arrepentí Creo que aquí se me voy a agarrar, güey Creo que aquí se me voy a agarrar, güey ¡Cómo va? ¡ weg, 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 fleche! ¡Dad alma, bravo! ¡Beta, mi amor, adelante! ¡No, no! No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo cantar el barco! También Yo también me cague wey ¡Muy bien! Creo que ya estamos arriba ¡Woo! 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 ¡Sup! ¡Goo! ¡Goo! ¡Woo! 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 ¡Estoy bien aculado! ¡Estoy aculado! ¡Woo! 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 ¡Ya vamos para abajo! ¡Ya vamos para abajo! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Su puta madre! ¡Woo! ¡Woo! ¡No mames cabrón! ¡Woo! 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 ¡No cabrón! ¡Woo! 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 ¡Woo!